En concordancia con todo lo dictado por el gobierno, cuando comienza el tema de esta cuarentena, nosotros hacía poquitos días que había empezado la campaña. Bueno, ahí se detuvo unos 15 días más o menos, haciendo de que no vayáramos a vacunar, porque por un lado estaba la cuarentena, la vacunación sigue, no decía, siguió siempre, pero bueno, había muchos establecimientos que debido a este motivo no dejaban la circulación de gente dentro del establecimiento, así que bueno, se paró por completo por 15 días. Recién esta semana se ha reactivado bastante, por supuesto con todas las precauciones del caso, no yendo más de dos personas, manteniendo la distancia y bueno, con todas las medidas de precaución que he quitado a mano, las personas rurales, exactamente lo mismo. Recién esta semana se ha reactivado un poquito más y bueno, estamos vacunando tranquilo, porque tampoco el productor tiene obligación estando en cuarentena. Es decir, si vos no quieres que vayas al campo, no vas, por supuesto. Pero bueno, con la buena voluntad y tratando de volver a repetir y tomar las precauciones, está haciendo. Marcelo, bueno, esta situación del COVID-19, más allá de esta, bueno, de este parate en la vacunación que ahora se ha reeditado nuevamente, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que se está viviendo con esta pandemia y si es que afecta a las personas o al trabajo diario de la especie de ustedes? Bueno, nosotros dentro del grupo, estamos dentro del grupo de los desactuados, hemos seguido trabajando muy a media máquina porque realmente se ha parado absolutamente todo y creo que ahí está la cuestión, es la única, todos lo han repetido un montón de veces, la única vacuna es cuidarse y quedarse adentro. Es decir, es muy complicado el virus desde el punto de vista del contagio, es muy fácil contagiarse, pero también tiene la particularidad que es muy fácil de eliminar, es decir, con un simple y buen lavado de manos lo destruís, con alcohol lo destruís. Entonces tenemos todas esas armas que no estamos acostumbrados a hacerlas porque realmente uno lo venía haciendo, se lavaba las manos, se desinfectaba, pero no en la forma que lo hacemos ahora. Y bueno, hay que acostumbrarse a esta nueva modalidad, esto ha cambiado. Yo, desde mi punto de vista, me quiebre en la historia de la humanidad y va a cambiar muchas cosas realmente, cosas desde todo tipo de vista cultural, social, humano. Costumbres que habíamos perdido seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser un quiebre total desde todo punto de vista. Y bueno, tendremos que acostumbrarnos a lo que viene, ¿no es cierto? Que van a ser costumbres que antes no usábamos, qué sé yo, toda la parte tecnológica, aprender a manejar a la perfección toda la parte de, bueno, computación, teléfono, todos los medios que tenemos en manos para evitar al máximo el contacto con las personas. Lamentablemente ahora es así. Y yo creo que por un largo tiempo, me parece que va a ir por largo tiempo, y de a poquito vamos a ir acostumbrándonos, no queda otro. ¿Vos creés que estas disposiciones de los decretos nacionales, provinciales y municipales son importantes, digo, para la comunidad? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Todo lo que sea oficial y creo que se está manejando bastante bien porque están, o sea, tanto los gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal, están rodeados de gente experta y que más o menos sabe bien todas las medidas que toman. Y bueno, en base a eso nosotros tenemos que hacer caso, no hay otra, no queda otra. Hay que cuidarse en la medida que se puede. Ir liberando porque va a haber que ir liberando de a poco algunas actividades porque tampoco podemos estar parados porque hay mucha gente que la está sufriendo y mal. Entonces vamos a tener que, creo que ir liberando de a poquito las actividades con todas las precauciones del caso. Si uno toma todas las precauciones, yo creo que esto del barbijo, de la mascarilla, todas estas cosas que se están usando ahora, es espectacular. Porque, ¿qué es lo que vos haces usando un barbijo o una mascarilla? Evitar de contagiar al otro. ¿Entendés? Si vos sos un portador sintomático, evitas contagiar al otro. Es perfecto. Yo creo que eso es una medida que hay que tomar la hora y por mucho tiempo. Que no nos guste. Causa rara esa, pero hay que hacer. No queda otra. Marcelo, como siempre, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, si de alguna manera se corta la vacunación, con mucho gusto podemos informar. Pero por ahora, seguir trabajando ya que se ha reanudado, como decía, esta semana la vacunación antiactosa. Bueno, lo que yo decía, yo creo que va a ir por los canales normales, tranquilos, vamos a ir vacunando, porque también es otra actividad que se puede relajar un poquito, pero bueno, es una enfermedad también de mucho cuidado, porque no llega a aparecer las cosas, bueno, ahí tenemos el combo completo. Entonces tenemos que tratar de proteger todos los animales en el menor tiempo posible.